Escuelas públicas y privadas víctimas de la delincuencia en lo que va del año por lo menos 18 escuelas de nivel básico en Quintana Roo han sufrido pérdidas en equipos de cómputo, entre otros bienes ante la falta de vigilancia en los centros educativos. Las que nos hemos enterado llegando durante el ciclo escolar han sido un promedio entre 15 y 18 escuelas de la zona norte a la zona azul que han sido digamos invadidas en este caso por los ladrones y en donde se han llevado bienes como computadoras sobre todo sobre la cuestión de computadoras y otro tipo de bienes en los planteles. Municipios de la zona norte es donde más incidencia de robos a los planteles educativos se registran sin embargo escuelas privadas y de nivel medio superior no están exentos de la delincuencia. Se da en ambos pero se puede decir algo con un poquito o mayor incidencia en lo que es en la zona norte pero la zona azul no es la excepción inclusive los robos no son a nivel primaria o secundaria sino hasta a nivel bachillerato donde se han dado caso. Señaló la necesidad de implementar más vigilancia en las instalaciones educativas a la par de la contratación de personal que resguarde los bienes de estos centros de enseñanza. Para Notivision, José Palma.